Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada en la cual vamos a adentrarnos en la Navarra Bauhaus y hoy además lo vamos a hacer desde diferentes prismas. La nueva Bauhaus es el alma y el sueño del nuevo pacto verde y Navarra queremos y podemos ser referente en la nueva Bauhaus. Esto es lo que hoy en esta jornada organizada por Acción Exterior queremos hacer. La jornada Navarra Bauhaus en el marco de la conferencia del futuro de Europa la organizamos desde Europe Direct Navarra, NAFARROA de la Dirección General de Acción Exterior y lo hacemos en el marco de nuestro plan de Acción Exterior 21-24. La nueva ciudad será estructurada por el paisaje, las ciudades antiguas serán recicladas, reurbanizadas por el paisaje y todo esto creando un nuevo paradigma de ciudad-paisaje. Creo que estamos en un momento crucial para aprovechar una oportunidad que es poner al artista en el centro. Lo que se busca es que entre todos seamos capaces de repensar y de verdad repensar a fondo el modo en el que vivimos. Tenemos que estar muy orgullosos de que Navarra es una de las regiones pioneras en esta iniciativa. En primer lugar agradecer al gobierno de Navarra por la invitación al evento porque al final tanto que hablamos del pacto intergeneracional poder compartir un espacio con Camino hoy pues está muy interesante para poder seguir aprendiendo de las personas mayores y ver cómo la juventud podemos adoptar esas ideas y aplicarlas a los nuevos tiempos. Pues la verdad ha sido una auténtica oportunidad estar esta mañana con los paneles tan interesantes que hemos tenido y compartir mesa con Karim, juventud y un poco de vejez pensando en esta Europa del futuro. Nuestro impulso y apoyo para este tipo de proyecto porque va en la misma línea de lo que el gobierno de Navarra y de la Subinsa están actualmente desarrollando.